Por ejemplo, ponen unos precios a veces de platicar, porque no tienen nada que ver, esos precios tienen que tomar conmigo y lo que yo hago es un mes, que gana, lo que el Estado me pago, que tuvo al mes inactivado, entonces tiene que ser un salario normal, estatal. A mí me pasa eso, que me lo pongo a la vez, no se hable a donde se le pongo en llevar a la cabeza a la cabeza, y ya, son casas a veces cerca del mar, la manera que va a ocurriendo. Llamé a un chaval entero que mi hija me dio la conexión, fui, lo llamé, el hijo se me apareció con trato y por más a la casa, más, ya por ahí dije, claro, que no está claro, pero bueno, está bien, pues, ¿qué es? Se presentaron un buen servicio, déjenme que me ponen, yo necesito a la casa, pero ya que se está aquí, miren a ver la cocina, porque encima de la cabeza está aquí, y el doctor la cocina ahorita va a estar en cuenta, entonces háganme un presupuesto por favor para ver cuántos mensajes hay en la cocina, el hombre hace una decisión y con la misma que se llama el 6.000 T.O.C. 6.000 T.O.C. 6.000 T.O.C. yo caro 35 T.O.C. al mes, de un que cagamos, voy a hacer tal este dinero, que son una cosa anormale, suya, de decir yo que no vamos a ver qué no tenemos más nada que hablar, porque esto es una cosa que suele destacar en este momento, es decir, se les da la posibilidad a los compañeros de trabajar como esta persona, hasta que el sindicato ya, porque tú sabes que, por ejemplo, los que hacen que es el restaurante, el dueño del restaurante parece invocada y tratar de explotar a la gente con la cual está trabajando, entonces por eso hay que necesitar para que haya normas de malos, normas de al respecto a la persona, en definitiva de la que está trabajando o de la pública. Pero todavía no hemos resuelto todos los problemas de la gente, por ejemplo, esto es la que se ve. Yo pienso que en un futuro la gente va a tender a hacer cooperativas de servicios, además quedan más relacionadas con asociados de licaturas, uno de ellos es el final de la gente, tendrán que esperar a ver cómo se va a desarrollar poco a poco, y eso es el encanto, para que se vayan reuniendo en grupos que hagan una cooperativa de datos. Yo pienso que esa es la solución en los próximos años. ¿Cuál es la preocupación nuestra? Y en la cual también estamos entrevistados de la situación actual? ¿Qué es la conciencia social? Lo que se lleva a la creencia, que una de las cosas más importantes de formar en cualquier sociedad, que es una sociedad social, es la conciencia social. ¿Y cómo tú no conformas eso? Porque tú tienes que ir a trabajar para que hagan muchos años para manifestar a su gente? Eso en todas partes es igual. Desgraciadamente, tú tienes que hacerlo por una necesidad. Pero si a una sociedad socialista tú aspiras a que la gente vaya a trabajar porque sabe que está como un beneficio social y tienes que cambiar la mentalidad. Pero no es fácil eso. Eso es lo más difícil que hay. Tú puedes cambiar una sociedad económicamente en un momento para una reducción, se puede hacer, se puede transformar la sociedad, las medidas humanas. Esa costa mucho el trabajo social. Muchísimo. Además de que nosotros no vivimos al lado. Nosotros vivimos con unas presiones de estima extraordinarias. Porque, por ejemplo, yo creo que es un único país en el mundo. Que el gobierno de Estados Unidos ha hecho una televisión perfecta, no solo para nosotros. Miren, esto es difícil de tener. Lo que va a tener un pequeño, que es algo serio. Todo lo mismo. Es, además de una parte de respeto, que le han puesto a esa televisión con José Martí, que para nosotros los hombres agrada, de verdad. Y ellos se han atrevido a ponerse con José Martí a hacer eso. Tengo algo de enfocarme con el tercer compañero. Todos los días disparando a los hombres jugados, a la México. Y eso nos ha provocado. Por eso, siempre el conflicto es que, en una sociedad, por muchos de sus trabajos, la función de la cultura, es la mucha parte del servicio. Porque mientras un pueblo sea más culto, puede analizar las situaciones, puede discutir, como lo hicimos ahora con todas las que le llamaban transformaciones o solidificaciones, simplemente es de descripción y de ese base. Todos los trabajadores venció discutir, es ahora la más propuesta, como tres o cuatro lejos. Porque la discutí en el centro de trabajo, la discutí en el partido y la discutí en el otro lado. Y eso es muy bueno porque las argumentos de la gente había que escuchar. Por ejemplo, yo me estaba encontrando gente desde que llegué a esto que me preocupaba precisamente a la conciencia social, porque dijo tengo más, cosa para mí muy real, que la gente piensa que ha que la gente es libre. Y si tú empiezas aquí solamente preocupándote por tu consipio y por mejorar el estado social, se entiende a que vives en una sociedad donde la escuela es común y es libre para todos. Donde la medicina es un servicio social y gráfico para todos. Entonces, se puede obligar a esas cositas y no es bueno para todos los servicios. Hay que trabajar con él en ese sentido todo el tiempo estimada. Ese hay gente que está bien dentro de la conciencia y es el buen formador del trabajo voluntario, precisamente para que en el momento en que la gente va a hacer un trabajo voluntario, no está presumiendo nada económico haciendo este trabajo. De estar adelante, desde tu cuenta social, desde que siempre es útil y haciendo algo para lo delante. Y eso en una manera de así reformar la conciencia social. Entonces, sí, tenemos que trabajar mucho en los próximos años, pero a veces hay que buscar soluciones, tú no podrías dejar que ni tantas personas sin trabajo, de la nada. Tenías que darle una oportunidad y esas cosas que pudimos encontrar en este momento. Pero también, hemos hecho algunas cosas que sí teníamos que hacer. Por ejemplo, las viviendas que pueden vender son tuyas y es tu propiedad, tú no lo puedes vender. Claro, el jugador es una característica, la tierra es el pueblo jugador, la tierra no se vende, no se negocia con la tierra. Tú eres bueno de la estructura que está sobre esa tierra, es ella acá, pero la tierra no, la tierra es más infelicción, la tierra es propiedad del mundo. Entonces, pero la propiedad en cima, es decir, lo que tú construiste o donde tú convives, jugaste a la estructura y alabarás tú. Y entonces, lo último que hablaba un interno, es que esa forma, bueno, la tierra no ha avanzado, así es, estamos hablando de también la posibilidad de que la gente abre dinero, porque está una nueva creencia de generación, de la gente, como el pueblo es 4, pues, ¿saben qué? Ustedes hay 24 millones de gente que viviendo en Estados Unidos, nosotros tenemos un millón y medio o dos, que ya pasó a la tarde, porque ustedes son mucho más de nosotros, pero ahora ustedes, en última instancia, están en tierra que era muy buena, que se la hace armas de batalla en el momento terminal, y que un perito guarda, se puede perder una guerra, pero lo que es inadmisible es admitir que la nueva generación de la gente que está en esta época se lo produjo. Así que, en el mundo general, eso es un problema que se tiene que resolver, pero nosotros mismos no tenemos nada que hacer aquí, no nos toman. Por tanto, además, no es lógico que haya subastro en el que iris, que para Estados Unidos nos van a hacer la comunicación familiar. O sea, que los milenios somos muy apegados, muy familiares, como tal, todos los países, ¿no? Pero ellos se acostumbran más a los líderes sociales únicas, sociales límicas, y tienen una expresión más pequeña de lo que es patria, al aspecto de toda la enseñanza que nosotros hemos tenido eternamente, de no se cumpliendo de la educación. Es así, que es que el ser de patria es Matrián, o que patria para lo que lo han hecho le ha pasado en patarón, y le dio claro en patagonia. Un solo país, un solo continente. En esta época nos vamos abonando. Esa época nos vamos abonando.